El cuarto bíblico es Don Daniel Navarro Rodríguez, su límite es José Pácelate, fue encargado de nuestra diácesis desde el 11 de mayo del 1999 hasta el 13 de mayo del 2007. Lo recordamos con un estilo joven y cercano, recibió el tercer milenio y presidió el jubileo por los dos mil años de la redención. Este es el quinto obispo, Don Felipe Salazar Villaná, su lema es para que él tenga vida. Él fue encargado de nuestra diácesis desde el 11 de marzo del 2008 hasta el 2 de abril del 2016. Él promulgó el quinto plan diocesano del pastoral. Él recordó el obispo que compartía bienes materiales y espirituales. Por último, Don Jorge Alberto Cavazos Aris, nació en 1962. Desde el 20 de mayo del 2016, ha realizado algunos cambios a los servicios administrativos y de comunicación diocesanos. Creó la Comisión de Prevención de Abusos y promulgó el sexto plan pastoral. Abusos y promulgó el sexto plan pastoral.